Bueno, nosotros hemos discutido no solo este año, sino los años anteriores, la política del gobierno generista respecto a las Fuerzas Armadas y hemos respaldado los esfuerzos transformadores para establecer en la sociedad un elemento militar que responda a las aspiraciones democráticas, democráticas, republicanas, nacionales y populares de nuestro pueblo. Entonces, por eso quiero mencionar que entre nosotros la presencia de un oficial superior retirado de las Fuerzas Armadas que se retiró el día 10 de diciembre, ocupó el cargo del Secretario General Naval de la Armada, el Viceadmirante Leonardo Bassi, a quien pido que saludemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!